Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costareos.com Comenzamos la semana de momento, tranquilidad. Hay que recordar, primer punto, que es festivo en el mercado americano. De manera que cuando es festivo, aquí los volúmenes se ralentizan, las máquinas que tenemos operando en el mercado son menos del 50% de lo que suelen ser habitualmente y con ello pues existe cierta tranquilidad. Algunos dirán que la tranquilidad viene por las medidas, por las decisiones que se pueden tomar hoy en Europa, pero bueno, ya saben que desde aquí personalmente siempre recomendamos a la hora de operar, de estar al margen de todo ese tipo de noticias. IBEX 35, muy tranquilo, vamos a ver en primer lugar el mercado alemán y el mercado español, un gráfico de muy corto plazo que tienen en pantalla, donde en la parte superior es el futuro del IBEX 35 y en la parte inferior el futuro del DAS alemán. Para que vean, hemos marcado la apertura del futuro español en verde y la apertura del futuro alemán en naranja. Pueden ver la evolución que a simple vista se puede observar que el mercado español estaría mucho más tranquilo y en principio un poquito más fuerte que el mercado alemán. Así en estos momentos tenemos el mercado alemán con ligeras bajadas y el mercado español con ligeras subidas, de manera que tranquilidad, el volumen estaría siendo bajo. Vamos a ver también IBEX 35, en principio a continuación uno de los gráficos que llevamos tranquilos, en pantalla tienen barras de 90 minutos, donde tenemos las marcas arriba, las flechas arriba marcadas, que son teóricamente posibles objetivos a corto plazo, en torno a 10.900 IBEX 35 y 11.100 y por abajo el único problema que tenemos es que las referencias estarían importantes, estarían bastante más abajo. Estaríamos hablando de niveles donde marcamos 10.400, 10.450. Actualmente el IBEX 35 se estaría moviendo en torno a 10.750, el rango que hemos hecho hoy 10.700, 10.700, 800. Sería en el muy corto plazo clave superar esa zona de 10.800 para iniciar nuevas subidas. Por último, los blue chips en pantalla tienen telefónica, Santander y Resolve. Así hago un golpe de una mirada, podrán ver que el Santander estaría intentando recuperar el pulso nuevamente, de manera que ha recuperado la zona de 6.20, que en el muy corto plazo era muy importante y ahora estaría en torno a 6.35, 30.35, que sería otra zona de muy corto a tener en cuenta. El problema del IBEX 35 es la dependencia de los bancos, por eso aparentemente el IBEX 35 no tendría esa alegría que podrían tener o que están teniendo valores de segunda fila o valores importantes del IBEX, que han tenido un tirón más o menos importante, pero bueno, ahí están los bancos que están dependiendo de ese movimiento del Santander y BBV, en principio mejor disposición. Ya saben la idea cuál es, que el movimiento lateral para al final salir al alza, sobre todo de Santander y BBV, que son los claros exponentes del sector bancario español. Por último, abajo tienen Resolve, que ya ven, está en principio bien, siempre se mantiene por encima de 15.80, 16. No hay problema, ya ha llegado a la cota 17 y de momento sigue teniendo recorrido al alza. De manera que, un día tranquilo, poco más que comentar, les dejamos a continuación con las noticias más importantes que nos deja María Ayuste. Juan Carlos Costa, desde costalos.com. Jabones del Edén, elabora cada producto artesanalmente, mediante procesos tradicionales y formulaciones de aromaterapia y etnobotánica, que invitan a volver a lo esencial para el cuidado de nuestra piel. Consulte nuestra web y solicite su catálogo. Buenos días. La nueva reunión del Eurogrupo abrirá la semana. Hoy se celebrará la segunda reunión en menos de una semana del Eurogrupo. Los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo tendrán que llegar a un acuerdo con el gobierno griego sobre el futuro rescate financiero de Grecia. Saeta debuta hoy en bolsa a un precio de 10,45 euros por acción. La sociedad que agrupa los activos de renovables del grupo ACS cotizará hoy en bolsa a un precio de 10,45 euros, lo que supone que el 100% del capital de la sociedad estará valorado en 853 millones de euros. La audiencia empieza a interrogar hoy a los usuarios de las tarjetas Black. Cerca de una treintena de imputados por las tarjetas Black de Caja Madrid y Bankia declararán ante el juez esta semana por administración desleal o apropiación indebida. Bien, esto es todo por ahora. María Ayustes de costarof.com Gracias por ver el video.